No hace mucho, varios miembros de BTS hicieron una transmisión en vivo de VLIFE. En la transmisión, muchos ARMYs preguntaron sobre el OST del drama Hour Blues cantado por Jimin BTS. VBS piensa que la canción es muy buena. Esta tarde, Jimin, V y Jho, se iniciaron una transmisión en vivo en VLIFE. Los tres parecían estar disfrutando de su cena después del concierto de BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas. Jimin, V y Jho, se veían tan hambrientos disfrutando de su cena mientras conversaban con ARMY. En una ocasión, Jho, quien leyó los comentarios de ARMY, dijo que los fanáticos preguntaban mucho sobre el OST del drama cantado por Jimin BTS. ¿Preguntaron cuándo salió tu BSO? Se sabe que el propio Jimin BTS está haciendo su debut en solitario como cantante de la banda sonora de un drama titulado Hour Blues que comenzó a transmitirse ayer el 9 de abril de 2022. Las que se han electroste su아� British Columbia antes de su cargo se han vuelto a ir a otro mundo en el riesgo de BSO? Se han vuelto a su hijo de Jho. Se han vuelto a su hijo de Jho. Se ha vuelto a su hijo de Jho. Se ha vuelto a su hijo de Jho. El 31 de abril de 2019 se han vuelto a escoltar a su hijo de Jho. Lo que iba a dejar que los Jho. La historia se ha vuelto a sus hijos de Jho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!